Buenos días, hola, lo mejor el día de hoy para saludarnos, para darte el mensaje del día donde podemos poner nuestras prioridades, podemos disfrutar el día de hoy porque tenemos salud, podemos agradecerle a Dios a la oportunidad de estar en este nuestro tiempo. Esta es nuestra oportunidad, el día de hoy es el día donde podemos disfrutar, el día donde podemos decir gracias a Dios. Mira, lo de ayer ya pasó, aunque te pares de cabeza no lo vas a arreglar, lo de ayer ya es pasado y no puedes cambiar nada, ni de lo bueno ni de lo malo, solamente te van a quedar los recuerdos y quédate con lo mejor de ayer. Hoy es el día que tienes la oportunidad, tienes salud, tienes una familia, tienes trabajo y si las cosas no te están yendo como tú quieres que te vayan, piensa que es lo que estás haciendo mal para que las cosas no te estén saliendo de la manera que tú quieres y mañana vamos a trabajar y esperar que mañana sea bueno porque el mañana no sabemos si vamos a estar aquí. Por eso siempre digo hoy no es un día más, sino un día menos y tenemos la oportunidad de ser agradecidos, la oportunidad de crecer, la oportunidad de enfocarnos en lo que queremos, sobre todo hoy hay que agradecer. La fe es bien importante, no pierdas tu fe, puedes perder tu trabajo, puedes perder cosas materiales, puedes perder a lo mejor la distancia de los seres queridos, pero no pierdas tu fe. La fe es la parte más importante del ser humano, si pierdes la fe, pierdes todo y sabes, no te tienes que meter en una religión, solamente hay que recordar que hay un ser divino poderoso, hay gente que le llama Dios, hay gente que le llama Yahvé, hay diferentes nombres, Buda, lo que tú le puedas nombrar depende de tu creencia y tu religión, pero hay que creer en algo y hay que levantar y crecer y fortalecer nuestra fe. Al final quiero cerrar para ti mujer, tú eres mujer, eres hermosa, eres preciosa, eres única, arréglate, cuídate, siéntete amada por ti mismo, dale ese valor a ti mismo, porque has luchado, has trabajado, eres única, eres divina, eres guapa, eres hermosa, mujer, tú vales mucho. Si en el pasado hay personas que a lo mejor no te han dado ese, no sé, no te han dado el valor que tú mereces, el valor que tú tienes, recuerda, tú eres única, tú eres bella, tú eres hermosa, cuídate, ayúdate, vístete bien para ti, no para nadie más. Hay que buscarse, la mujer es elegante, es hermosa por naturaleza, tú mujer vales mucho y eres única, eres querida, eres amada, eres ese ser grande que podemos decir, gracias mujer por estar aquí con nosotros en la tierra. Mujer, ánimo, no permitas que nadie te menosprecie, te pisotee o que te diga que tú no eres guapa o que tú no puedes triunfar en la vida, tú puedes mujer, sobre todo échale ganas y cree en ti mismo. Cuídate tu baseo, tu físico, tu forma de estar, de ser contigo. Cuídate tú misma, ámate tú misma y sabes qué? Sobre todo cree tú misma y cuando te vas a arreglar, que sea para ti, que no sea para nadie más. Ánimo.